Somos la aldeñería, una empresa donde trabajamos por el cuidado del planeta y el desarrollo sostenible y amigable con el medio ambiente. Es por eso que cumplimos con todas las regulaciones y normativas tanto nacionales como distritales para que con nuestros productos se logre proteger el ecosistema. Sacamos nuestras materias primas de bosques autorizados y renovables, creando así un ciclo de aprovechamiento forestal. Además de que estos productos son producidos por familias campesinas, apoyando hacia el campo colombiano y su economía. Si tienes más inquietudes sobre nuestros productos, visítanos en nuestra página web o asesórate por medio de este número.